En este momento se están aproximando para dar la última sepultura, la cristiana sepultura que acá va a estar descansando el tío eternamente. Acá están todos los familiares, hijos, yernos, nietos, sobrinos, primos, todos se han dado la cita. Para darle el último adiós a nuestro tío, Luis Ángeles. Están previa coordinaciones aquí para ya darle el último adiós a nuestro tío. Acá muy acongojado, la familia. Sí, previas coordinaciones, como estamos viendo aquí, para dar el último adiós a nuestro tío Luis Ángeles Carahuanco. Todos los tíos acá presentes. Posiblemente alguien va a tomar la palabra para dar el último adiós a nuestro tío. Gracias. 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 Acá el tío Víctor Ulloa va a dar sus últimas oraciones a nuestro tío, que lo tenemos acá en cuerpo presente. Bendiciones está dando la tía. Acá vemos familiares. Acá también tenemos al primo Félix, muy triste, muy acongojado. Y a los familiares que acompañan, todos aquí, a darle el último adiós a nuestro tío Luis Ángeles Carabán. Vamos a escuchar las oraciones de nuestro tío Víctor Ulloa. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan da a nosotros hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofienden. No nos dejes caer en tentación. Matíbanos de toda mala. Amén. La Ave María, Dios de la Ave María, llena a él de gracia. El Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita tú eres entre los cruces de tu dientes de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, los oradores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Él creó. Creo en Dios, Padre todo poderoso. Señor, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra de la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Toncio Pilato. Fue crucificado y vueltos desultados. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentada a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos, a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. Como el costumbre, como el Pabas, voy a cantar Jesús de Nazareno. Jesús de Nazareno, dueño de las almas, atiende, oh viadosa, a una alma perdida. Jesús de Nazareno, dueño de las almas, a ti, oh viadosa, a una alma perdida. Jesús de Nazareno, dueño de las almas, atiende, oh viadosa, a una alma perdida. Jesús que naciste en un portalillo, desnudo en el aire, sin cama ni abrigo. Jesús que empezaste de este tierno niño, a derramar la sangre por los pecadores. De función marino, y a bundas espinas, corona te pone, que lavar la envidia. Un pesado leño, llevar no podía, en ese leño verde, iban mis pecados. Cinco mil azotes, quiero al Señor, dueño de las almas, al Señor del cielo. Sangra bien, arcángel, parte por el cielo, abriendo las alas, rompiendo los aires. Llevan al calabario, tiende en la cruz, con crueles golpes, clavaron al cordero. Levantando la cruz, Cristo mira al cielo, a su Padre le pide, por nuestro remedio. El Señor le pone, en un sepulcro nuevo, cuerpo maltratado, con mayor vigor. Reina soberana, alta en el cielo, ruega por nosotros, para que nos salvemos. Cada vez que veo, a Cristo en la cruz, me pesa en el alma, de haberte ofendido. Mis culpas, indignado, perdonará a Dios mío. Mi alma, desea, de gozar la gloria. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima.